En nuestra juventud hay mucho talento, no solo nos encontramos con personas muy inteligentes académicamente, sino con aquellos artistas que adornan nuestras calles. A simple vista vemos músicos, actores, deportistas, que en lo único que me hace pensar es en esa cultura emprendedora que hay en nuestro país. Creo que crear empresas y proyectos es algo que ya está incluido en nuestro CHIP como jóvenes. La juventud panameña lo tiene todo. Estoy segura que en unos años cada uno de ustedes podrán disfrutar de un país más grande en desarrollo económico, social y cultural. El ganador de la versión 12 del concurso de oratoria es Damaris Santamaría Reyes, Escuela Secundaria Ángel María Herrera Cocle. ¡Felicidades! Casi, 2, moda también. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!